Ayer, por unanimidad, prácticamente sin ninguna objeción, los integrantes de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional determinaron que la designación sea el método para definir a los candidatos a alcaldías, diputaciones locales, federales y senadurías. Es decir, no habrá votaciones de ningún tipo. Las expresiones al interior del Partido de Acción Nacional, en sus bases, en sus corrientes, no tendrán manera de manifestar ningún tipo de decisión. Esta se tomará, muy probablemente, en mesas cerradas en las que participen algunos liderazgos del partido, el gobernador del Estado, el presidente del partido. Y luego esto pasará por otro filtro en la Ciudad de México, en la Comisión Permanente Nacional. Humberto Andrade Quesada, dirigente estatal del PAN en Guanajuato, dijo que aunque se han dado diferencias en la discusión de los métodos, estas no significan un desgaste para el partido, ni diferencias mayores entre la militancia. Aunque yo más bien veo que las diferencias se han dado en ciertas formas, porque parece ser que todos están de acuerdo en la designación, tirios y troyanos. Me acompaña Carmen Martínez, quien ha estado en estas encerronas panistas, donde se han empezado a definir la fórmula, la forma en que se definirán los candidatos del PAN en las próximas contiendas. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernando? Bien, buenas tardes. Pues sí, ya empezamos con este tipo de reuniones a puerta cerrada, en donde, bueno, ayer fue el caso de la Comisión Permanente, en la semana pasada y antepasada hubo reuniones de consejeros políticos y estatales. Ayer, bueno, se convocó debidamente, en la orden del día venía este tema de discusión, no hubo madruguete. Venía en la orden del día señalado, ¿no?, el método de, o sea, la discusión de los métodos para la selección de candidatos a alcaldías, diputados locales, federales y senadurías. Y, bueno, llegaron alrededor de 24 consejeros, que es el número que nos reportó el Comité Directivo Estatal del PAN, 24 consejeros se dio al Comité Directivo Estatal. Es un órgano más chico, más corto que el consejo. Sí, es todavía más pequeño, el consejo está en... Y es un órgano al que potenció mucho Gustavo Madero y que ahora Ricardo Anaya lo ha usado como un instrumento de gobierno al interior del partido. Sí, porque además es el consejo, o sea, la Comisión Permanente es la que después refrenda algunas de las decisiones que se toman en el Consejo Político, en este caso estatal, porque es una Comisión Permanente Estatal, hay una Comisión Permanente Federal, ¿no? Bueno, ayer se reunió la Comisión Permanente Estatal, fueron más o menos 34 militantes, estaba Fernanda Torres de Graciano, que llegó muy puntual, estaba también Héctor Jaime Ramírez Barba, Gustavo Trujillo, que es exdirigente ahí del partido, ¿no?, obviamente Humberto. ¿Miguel Márquez estuvo? No, no estuvo. Aunque es miembro, ¿no? Sí, sí, sí es miembro, no estuvo. Estuvo el alcalde Héctor López Antillena, que no había estado en ninguna de las sesiones de consejo, aunque él sí es consejero político estatal. Estuvo Ricardo Narváez, que es mano derecha del gobernador Miguel Márquez, la senadora Pilar Ortega, por ahí vimos también a Jorge Espadas. Juana de la Cruz Martínez. No la vi, señor. Muy mencionada últimamente en los medios. No, no la vi. Pero, bueno, fue curioso porque ayer también a través de las redes sociales se estuvo moviendo una supuesta convocatoria para realizar una manifestación frente a las oficinas del comité directivo estatal por una supuesta inconformidad que existía de ciertos grupos al interior del partido porque se iba a votar el método y se iban a inclinar, obviamente, por el método de la designación, tomando en cuenta ahora como referencia lo que pasó en la sesión del Consejo Político Estatal pasada donde el grupo oficial madrugó en este sentido, saliéndose del tema, saliéndose de la orden del día y pidiendo que se votara de una vez el método para la selección del gobernador que quedó como designación. Creo que lo raro es que ahora todos los grupos son oficiales porque los que eran disidentes que ya ni pintan son los seguidores de Luis Alberto Villarreal. No, pues ya se cuadraron, ya están muy cuadrados los seguidores de Villarreal. Bueno, no hubo tal manifestación, todo se desarrolló con tranquilidad. La sesión estaba prevista también para darse muy rápido, duró más o menos como una hora y media, no hubo ningún tipo de confrontación, a excepción de un posicionamiento que hizo el senador Fernando Torres Graciano diciendo que el método sí era importante, pero que no definía, o sea, que lo importante del método era la conducta que realizan los panistas para llegar a este método. Y él lo que defendía o lo que explicaba en esta intervención que tuvo es que se tienen que poner reglas incluso para la designación, que no se puede dar una designación así de edad, eso tal cual, como de yo soy el gobernador, tienes que pasar tú. Tipo PRI, ¿no? Tipo PRI. Literalmente. Sí, o sea, él no pide palomeo, dice que está bien la designación, está bien el dedazo, pero siempre y cuando existan algunos otros métodos que respalden a este dedazo. Él explicaba que la designación no tiene que pelearse con el sentido de escuchar a la militancia, que pueden tomarse en cuenta diferentes factores para que al final se tome en cuenta esta designación. O sea, encuestas, focus group, lo que se hizo en 2015 que tampoco funcionó mucho, recuerda. Que sea como un método combinado, no tanto de designación o palomeo como tal, sino que se tomen en cuenta todos los factores y que esto es lo que podría garantizar que entonces sí se den condiciones de cancha pareja para los grupos que están en interiores del PAN y que no se violente el derecho de ellos. Yo creo que todo pinta aquí para que las cosas no acaben bien. Sí. Porque yo creo que lo que están viendo en la designación, por ejemplo, Miguel Márquez o Diego, si uno de sus seguidores, es un dedazo vil. Lo que están viendo en los contras es que se pudiera hacer una encuesta, en la que resulta que Torres Graciano sí aparece mejor, o Carlos Medina probablemente, que es el panista mejor posicionado. Pero alguien va a quedar inconforme al final del día. Y ahora hay un factor ahí rondando que no existía antes, que se llama Margarita Zavala. O sea, hay un destino para los panistas disidentes, ¿no? Sí, claro, porque bueno, ahorita con esta salida de Margarita Zavala del partido, sí habrá algunos panistas que ya no estén tan conformos. Por ejemplo, si esto se tiene, que ella incluso también dijo que su apoyo va para Margarita. Entonces puede haber algunos jugas. 20 o 30 que vayan a buscar una candidatura alcalde y resulten que no se las dieron y crean que ellos la merecían y se enojen, por ahí van a empezar a darse algunas sangrías. Sí, sí, lo más probable es que esto pase. Bueno, y aunque ayer Fernando Torres, el señor, dijo que estaba conforme con esta discusión que se dio, porque sí estaba claramente programada, porque sí correspondió al orden del día, pues bueno, él todavía tiene esta expectativa, dice que lo va a presentar a algún tipo de metodología para que la puedan tomar en cuenta y se tomen a consideración el método de designación. Y si te parece, escúchame un poquito de lo que platico. Y te cuento algo después. Sí, está bien. Adelante. A ver, yo les diría que como todo proceso humano y como todo proceso político puede tener algunos aristas de inconformidad. Acuérdense ustedes que mayoría no implica unidades de uniformidad, pero en este caso la Comisión votó por unanimidad un proceso que será propuesto a la Comisión Permanente Nacional y que esto revela pues que la intención es que sí vayamos en ese sentido y que podamos sacar los procesos de una manera que sea bien vista por toda la militancia. Veo a Humberto Andrade un poco arrinconado, ¿no? Si tuvo un alineado no tenía por qué dar tantas justificaciones. Pero bueno, debe traer todavía el recuerdo de lo que le pasó hace 10 días con el madruguete del Consejo Político. Que por cierto quiso, bueno, yo le pregunté, ¿no? Pero está sin conformidad porque lo que defiende, bueno, lo que escuchábamos defendiendo que bueno, no significa que todo el mundo esté contento, pero bueno, no hay fracturas, que está todo tranquilo. Yo le pregunté qué había pasado, ¿no? Si había recibido nuevos reclamos ya con esta decisión que se tomó por el método de designación a la gubernatura y él dijo que no valía la pena regresarse a ese punto, que ya había sido una decisión tomada. Es algo que pasó hace tanto tiempo. Sí, o sea, ya pasó, ¿no? O sea, dijo no valía la pena regresarse a ese punto, ya pasó. Bueno, además mencionó, lo aprobaron en la firma pasada del acta, ¿no? Aún con los reclamos de Oliva, pues yo no creo que esté todo tan planchado. Yo creo que es un político, Humberto, por lo menos porque sí conoce el arte de tragar sapos. Sí. No te quería comentar algo antes porque se comenta mucho en columnas políticas, ya es público, que Torres Graciano, Humberto Andrade y Miguel Márquez se sentaron a desayunar ayer por la mañana, a tomar un café, no sé, se reunieron temprano antes de esta reunión de comisión permanente. Y que eso también explica que las cosas han llegado un poco planchadas y que el tono de la intervención de Torres Graciano al interior haya sido bastante moderado, ¿no? Sí. Bueno, pues que se acordó ahí, no sabemos, pero por lo pronto siguen estas cuestiones donde el PAN en pequeñas cúpulas define cosas de las que están ausentes la mayor parte de sus militantes y su militancia de base, por supuesto. No estuvo Diego Sino Rodríguez Vallejo, supongo que no importa, porque estaba bien representado por Miguel Márquez, que al final de cuentas es su coach, su manager y su creador, ¿no? Y que además lo negoció antes, ¿no? No solamente en el consejo, sino que ya dejó el asunto planchado. Pues eso fue lo que pasó ayer, estuvo tranquila la sesión, yo creí que iba a haber más exabruptos. Que iba a llegar un lugo con alguna pancarta, pero no llegó. Sí, yo iba preparada, dije, bueno, ya se van a agarrar machetazos, va a estar bueno el asunto, y la verdad es que no hubo nada, estuvo bastante tranquilo. Y también se resolvió muy rápido, porque las sesiones son bastante, bueno, se alargan, estuvo rápida la reunión que tuvieron. Y bueno, ahora sí, ¿te parece? Escuchamos lo que dijo Fernando. Todo lo que sea, correcto. En lo personal creo que el hecho de que se vaya a designación no quita ni anula la posibilidad de consultar al militante, ¿sí? También se puede consultar al militante, y obviamente lo que nosotros vamos a proponer es una especie de método mixto, donde la metodología nos lleve a consultar a la militancia, ¿qué piensan? A consultar a la ciudadanía, ¿qué esperan? ¿Qué características debe tener la persona que vaya a las diferentes posiciones? Escuchar del ciudadano lo que espera de nosotros. Y por supuesto, un calendario de tiempos. Eso estará todavía sujeto a que se vaya construyendo. Yo creo que lo más valioso es que se abra esa mesa de diálogo para poder construir todas las reglas y los acuerdos que permitan que el método transite con un mecanismo que escuche la militancia, que escuche la sociedad, que cumplamos con la ley y que podamos también hacer política y acuerdos que dejen satisfecho, o si no al 100, pero por lo menos que podamos caminar a acuerdos y consensos lo más amplios posibles. Casi podemos concluir que esto muy probablemente es lo que también le dijo Fernando Márquez y Márquez debe haberle dicho que sí, por supuesto, con tal de llegar tranquilos a la reunión de ayer. Entonces ya está el método definido en Guanajuato, va al Comité Nacional, a su comisión permanente, creo que de todo el país se está definiendo igual, pero no hay que olvidarnos de que hoy el PAN está en un frente y que esto modifica ciertas cosas, porque las alianzas están por encima de las reglas internas de los partidos, o sea, lo que se acuerde entre los tres partidos, PRD, Ciudadano y PAN, puede alterar lo que hoy se decide. Incluso, esto era parte de lo que platicábamos ayer, de lo que comentaba también Fernando Torres Graciano, que decía que bueno, el mejor método, porque al final ya todos dijeron más, sí, estamos de acuerdo con la designación, era justamente la designación considerando, bueno, las modificaciones que se vienen para el 2018, la paridad de género, la reelección, la intención de reelección y también las alianzas con el Frente Amplio, porque bueno, mencionaban que lo más probable es que la indicación sea que tienen que ir el Frente en candidaturas a los nueve estados que van a estar ahora ya disputándose la gubernatura. Pero también cada uno de los estados, tiene que haber cierta representatividad, no te voy a decir que le van a dar la tercera parte de las posiciones al PRD y la otra a Movimiento Ciudadano, pero sí acordar de alguna manera, tener una representatividad, habrá algunos municipios en los que el candidato de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sea un PRDista. Y otro de Movimiento Ciudadano, sí. Así es, regidores, etcétera. Sí, así es, pues van a tener que repartirse, entonces decía, bueno, la designación es lo más fácil tomando en cuenta estas cuestiones, pues ojalá les funcione, aunque así, pues cuál democracia. Democracia dirigida, decían los PRIistas y se muestran los panistas como sus grandes herederos. Correcto, Carmen. ¿Qué seguirá en esto, en el calendario que sigue? Humberto Andrés no les comentó. Pues bueno, lo que sigue es, bueno, el paso siguiente es que hasta el día 9, no, 7 de noviembre es cuando tiene que estar definido el método de selección. Ya se decidieron aquí. ¿Y inician pre-campañas? No, todavía no, porque el método tiene que ser avalado por la Comisión. Hasta esta fecha tienen los partidos políticos, o sea, más bien todos los partidos políticos para mencionarlo a su dirigencia nacional, después va a haber una revisión, todavía no empiezan las campañas, creo que ya la campaña empieza a finales de abril, hasta finales de abril. Pre-campañas, pues ya veremos. Yo no sé, así como los alcaldes dijeron, si me quiero reelegir, o los independientes están diciendo, yo busco las firmas para postularme tal o cual cargo, yo imagino que quienes quieran ser candidatos también tienen que manifestarlo en un momento dado. Te voy a poner un ejemplo, si hay dos o tres aspirantes al Distrito 5 de León, dentro de esa Frente Ciudadano, algún panista, algún perredista, tienen que manifestarlo, ¿no? O sea, no creo que al estilo periodista salga la lista y todo el mundo se espere hasta que salga la lista y ya vayan con la tambora a registrarlos, ¿no? No, yo creo que sí van a tener que tomar unas decisiones, pues ya del Frente Nuevo, que las dirigencias nacionales expliquen cuántas posiciones van para cada partido, para cada candidato y después de eso verán... Porque hoy puede haber juicios, militantes que puedan sentirse afectados en sus derechos, pueden inconformarse. Sí. Bueno, esperaremos. Yo creo que lo que sigue son las reglas del Frente. El Frente tendrá que ponerse de acuerdo a los tres dirigentes. Hay que ver si Anaya sigue, si va a pedir ya licencia, como lo están presionando. Está fuertísimo el rumor de que Miguel Márquez Márquez está a la espera de que Ricardo Anaya pida licencia para él también a su vez hacerlo, a incorporarse. Muy probablemente a la Secretaría General del PAM. Él ha dicho que no, se lo ha negado completamente, que no quiere, que no quiere, que no quiere. En cortito dice que sí, ya ha dicho varias veces que sí. Bueno, va a ser una época de movimientos políticos. Aquí seguiremos tratando de hacer análisis al respecto. Información, pues información hay en uno y en otro sentido, como tú dices. Así es. Pero dentro de eso habrá que descifrarlo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Arno. Buenas tardes.